Música Me parece fantástico, estoy super contenta porque tenía muchas ganas de venir Hace 11 meses que tuve una guaguita Entonces quedé unos kilos de más, con unos rollitos también Y mi cesárea me quedó como muy hundida Entonces igual me gustaría ver buenos resultados con la Carolina Igual estoy un poquito nerviosa, me da un poco de vergüenza Bueno, la idea de hacer esta grabación Era que las personas comunes y que no han podido O que no saben de nosotros todavía Puedan ver cómo es el proceso del cambio que nosotros queremos hacer a las personas Este proyecto, bueno que ya es una empresa ahora de IFAC Comenzó con eso, con la intención de poder ayudar a cambiar la vida de las personas A transformarla y a que las personas se sientan hermosas Y que puedan tener más autoestima, mejores relaciones personales Mejores relaciones laborales y de pareja Esta grasa jamás la hubieras podido sacar solamente con dieta y ejercicio Necesitabas igual nuestra ayuda Bueno, se trata de una mujer joven de 33 años Con dos hijos, con dos cesáreas Y detecté la evaluación que es una señora con sobrepeso De por lo menos unos 5 kilos Además tiene una grasa, una celulitis tipo 4 En la pared anterior y lateral del abdomen Y ahí en la espalda Tenemos alto volumen que tratar Creo que voy a quedar regia Obvio Bueno, de partida creo que mi guatita va a quedar más lisa Que al sentarme no se van a formar los rollos Y mi espalda porque va a quedar más delgada Mis brazos también Yo creo que hace todo bien Además de la nutricionista Tenemos que ocupar el equipo trilipo Para mejorar el aspecto Y bajar unas dos tallas en su abdomen Donde va a tener una sesión de una vez a la semana Y con respecto a los brazos Vamos a usar el equipo ailipo Que es un láser de diodo Donde este libera la grasa La deja lista para uso inmediato Y Beatriz va a tener que de luego de eso Hacer media hora de ejercicio cardiovascular Y después pasar a nuestro equipo power plate Para tonificar la musculatura completa Y mejorar la tonicidad y el aspecto general de su cuerpo Bueno, me comprometo también a hacerle caso a la doctora A la nutricionista Hacer mi ejercicio Y aportarme bien y cerrar un poquito la boca también Power plate realiza entrenamiento por aceleración Lo que estimula la musculatura Para realizar entre 30 y 50 contracciones musculares por segundo Por eso los resultados son tan rápidos Tiene varios beneficios Tonifica la musculatura Aumenta la masa muscular Bueno, de partida esta máquina yo la conocí Y me enamoré Me encanta porque he logrado cosas que ni con el gimnasio Ni con dieta, ni con nada había podido lograr O sea, tonificar Mis piernas ya las estoy sintiendo mucho más tonificadas Mi cuerpo también Me siento más ágil De partida las abdominales antes ni siquiera las podía hacer Prácticamente no las podía hacer Y ahora ya estoy mucho más ágil Como mi guatita ya tiene más musculatura Se me hace más fácil trabajarla Todavía lo que más le cuesta son los abdominales Y lo que son más fáciles para ella son los de pierna La vea ha evolucionado súper bien Ya lleva seis o siete sesiones de power plate De media hora cada una Y cada vez va progresando en sus resultados En su ejercicio Ha tonificado la musculatura Ha aumentado su porcentaje de masa muscular Y su flexibilidad Bueno, a todas las personas que me están viendo hoy día Les recomiendo veros 100% a la máquina Es espectacular Ni un gimnasio, ni nada se compara a esto Realmente fantástica En un par de semanas puedes lograr resultados Que ni siquiera en un año podrías lograr en otra parte Es una rutina integral Trabajamos todo el cuerpo Partimos con elongaciones Movimientos preparatorios Así tipo calentamiento previo Luego seguimos con extremidades Con piernas, brazos Y terminamos con ejercicios de tronco Abdominales, ese tipo de ejercicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!